David Madrigal González es doctor en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México. Sus líneas de investigación se centran en dos principales campos, antropología en las zonas húmedas y sistemas ambientales y el proceso salud-enfermedad. Ha publicado varios trabajos, incluyendo su libro más reciente titulado Experiencias de exploración y práctica antropológica. Querétaro, San Luis Potosí y otras latitudes. Su labor de investigación ha sido realizada en diversas instituciones como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma Metropolitana y el Colegio de México. Actualmente, el doctor David Madrigal se desempeña como profesor investigador en el Programa de Estudios Antropológicos del Colegio de San Luis, donde sus trabajos se encuentran relacionados en distintos ámbitos de la antropología como los conflictos socioambientales, antropología urbana, movilización social, entre otros. Además, en conjunto con Casa Colsanjilitla Ixba, trabaja en el proyecto La Memoria y los Ríos, investigación antropológica sobre los ríos en la Huasteca, el cual tiene como objetivo reflexionar sobre las acciones sociales en relación con el entorno natural de los ríos en la región de la Huasteca. ¡Gracias!